¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy nuevamente tenemos esta submarca de Xiaomi, los Hi-Lo GT5, que la verdad te van a gustar mucho por todas las características que tienen y sobre todo el precio. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, primero que nada, como siempre, comencemos por hablar del diseño. En este caso tenemos una cajita bastante bonita en un color negro mate, obviamente también los audífonos son en negro mate, con materiales de construcción en plástico. Eso sí, les debo decir que el plástico no se siente de la mejor calidad posible como los encontramos en otros audífonos, pero creo que por el precio está bastante bien. También en la parte de enfrente tendremos unos LEDs indicadores para conocer el estatus de batería del estuche y en la parte de atrás tenemos un puerto USB tipo C para cargar los audífonos, cosa que está bastante bien y yo creo que si Hi-Lo puede tener unos precios muy accesibles, creo que no es pretexto para ninguna marca ya tener USB normal, ¿saben? O sea, realmente me gusta que tenga esta entrada y no porque vaya a cargar más rápido ni mucho menos, sino porque ya es un estándar de carga en prácticamente cualquier dispositivo. En la parte de arriba también tenemos por aquí el nombre de Hi-Lo. Y bien, obviamente si abrimos el estuche de carga vamos a encontrar los audífonos en un formato ovalado como de chícharo, que antes a mí no me gustaba del todo este tipo de formato de audífonos, pero especialmente estos Hi-Lo creo que se sienten súper bien, no vas a tener ningún problema con que se te caigan ni mucho menos. Y otra cosa que me gustó mucho es que obviamente contamos con un panel táctil con el que vas a poder parar o reproducir, cambiar de canción, atrasar e inclusive activar el asistente de voz que cuenta con carga inalámbrica. Simplemente los puedes poner en alguna base de carga o bien en tu teléfono si cuenta con carga inalámbrica y va a estar bastante bien. Y bueno, ya que estamos hablando de la carga, hablemos de su batería, los cuales te pueden llegar a durar unas 4 horas aproximadamente con un volumen al 80% y el estuche de carga te puede ofrecer hasta 6 cargas completas. Así que vas a tener un buen rato para estar disfrutando de tu música, de los juegos, películas, así que yo creo que por la batería está bastante bien. Y bien, ahora pasemos quizá con lo más importante, la calidad de audio que te ofrecen estos audífonos, que la verdad me sorprendió mucho, ya que por el precio de verdad no se le puede exigir más, es muy buena. Los bajos no son tan potentes y como que le falta más, no sé, como que la música sea más vibrante, pero en líneas generales el sonido es sutil, sin llegar a ser molesto al subir al 100%. Creo que está súper bien para el día a día, obviamente para contenido un poco más profesional, para editar videos, edición, no te los recomiendo, pero si realmente estás buscando unos audífonos para ir a hacer ejercicio, para escuchar tu música del día a día o podcast, estos te cumplen perfectamente y no tienes que exigir más. La verdad es que súper bien, high-low, se la están rifando con productos accesibles y con buena calidad de audio, de verdad son buenos, así que considéralo, el volumen no es tan alto ni tan bajo, está como en un nivel intermedio para que puedas estarlos escuchando a un 90% quizá y puedas tener una experiencia completa. Además, también la calidad de audio se complementa con la cancelación de ruido, obviamente no activa que tiene, que van a ser gracias a estas pequeñas gomitas de aquí que te van a ayudar a aislar el ruido del exterior y realmente lo hacen bien. Me los puse y de verdad de primera pensé que tenían cancelación de ruido activa, pero no, únicamente son gracias a estas pequeñas gomitas que de verdad hacen un buen paro. Pero bien, ahora pasemos con la conectividad, donde tenemos Bluetooth 5.0 y la distancia de conexión será hasta 10 metros. Por la latencia contamos con un modo gaming que al presionar el audífono derecho tres veces se va a activar para tener una menor latencia en juegos. Realmente si no la activas no vas a tener una experiencia buena, de hecho va a ser molesta estar jugando, pero si tienes este modo gaming activado no vas a tener realmente gran retraso. Pero obviamente debes considerar que estos audífonos no son caros, no son de primer nivel ni mucho menos, así que consideralo que vas a tener prácticamente un retraso de unos milisegundos. Cuentan también con un sensor de proximidad, lo que quiere decir que va a detectar cuando te los quites o te los pongas para reproducir o parar la música. Pero bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio de estos audífonos, que con esto van a entender todas las características ya antes mencionadas. Tienen un costo de nada más y nada menos que de $600 pesos mexicanos. ¡Wow! Y de verdad estoy prácticamente seguro que no vas a encontrar nada por este precio. O sea, estos audífonos te ofrecen comodidad, tienen carga inalámbrica, tienen buena calidad de sonido, carga tipo C, o sea, prácticamente lo tienen todo y por un costo muy accesible. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, los comprarías o no, todo, todo, déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y por cierto, se me olvidó comentarles, dentro de la caja únicamente encontramos un cable USB tipo C, manuales de usuario y un par de gomillas por ahí para adaptarlo según tu oído. Y pues nada, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.